¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Me Viene a Buscar, o en portugués, Venme Buscar. Esta es de Oreb Collective junto a Alondra Lanet y Dineir Enid. Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Fa sostenido mayor O en su relativa menor que es Re sostenido menor Que es precisamente en esta nota que comienza la canción, no tiene una introducción como tal, así que comenzamos directamente con la estrofa Re sostenido menor Luego Do sostenido Luego un Si mayor Y un Sol sostenido menor Luego continúa con Re sostenido menor Do sostenido mayor Luego hace Sol sostenido menor De paso hace Si Y luego Do sostenido Les voy a mostrar más o menos como hago yo esa parte Que se ha adorado entre nosotros Que se ha adorado entre nosotros Que se ha adorado entre nosotros Más deseado a ti Más nada se comparará A la gloria que ha de bendir Luego iría el Pre coro que va en Si mayor Luego hace Do sostenido mayor Y repite Si Y Do sostenido mayor Esto lo hace dos veces Quería algo así el Pre coro Que se ha adorado entre nosotros Cuando yo no soy de aquí A casa volveré Él me vendrá a buscar Luego iría el coro que el coro comienza aquí en sí Y luego de paso hace un re sostenido menor Para caer a do sostenido mayor Luego hace la sostenido menor Y luego re sostenido menor Y repite otra vez Igual, si mayor De paso re sostenido menor Para caer a do sostenido mayor Luego la sostenido menor Y luego re sostenido menor Que más o menos el coro yo lo hago algo así Jesús El Mesías esperado Pero viene a buscar Jesús El Mesías esperado Pero viene a buscar Luego aquí para regresar otra vez a la estrofa Hace una escalita aquí Que sería Sol sostenido menor Fa sostenido con bajo de la sostenido Si mayor Y luego do sostenido mayor Que más o menos esa parte va algo así Y luego comienza otra vez la estrofa Con las mismas notas que antes Es adorado entre nosotros Tan deseado aquí Más nada se comparará Con la hora que debe Y luego aquí otra vez va El precoro con las mismas notas Que ya les mostré Que solo sería Si Se volveré Él me vendrá a buscar Y con él yo iré Yo no soy de aquí Mismas notas Me viene a buscar Y con él yo iré ¿Qué tal? Hermanos y hermanas Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita Para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente una disculpa Y ahora sí Continúa con el video Y luego va otra vez El coro como se los dije ya Que iría Y después de esta parte Lo que hace es un puente En este puente Las notas primero irían Sol sostenido menor Luego Fa sostenido Con bajo de La sostenido Luego Re sostenido menor Y luego Do sostenido mayor En esta primera parte Les voy a mostrar primero esto Para que te den una idea Como va Luego iría ahí Sol sostenido menor Fa sostenido Con bajo de La sostenido Luego un Si mayor Y por último Un Do sostenido mayor Esto se repite dos veces Entonces se lo voy a mostrar Con un poquito de volumen Para que te haga una referencia Luego aquí con las notas del coro Cambian un poquito la letra Que sería Igual Si Re sostenido menor Para caer Al Do sostenido Luego La sostenido menor Y regresa a Re sostenido menor Y luego otra vez Más la iglesia Se ha arrebatado En un cerrar de ojos Acontecerá Luego de repetir eso Va otra vez Pero ahora sí El coro ya normal Yeshu El Mesías Esperado Me viene a buscar Luego aquí se queda Con las mismas notas Esta última parte Que les dije Que va Yeshu Yeshu Y después de repetir esa parte Va el puente Pero aquí este puente Primero va en portugués Entonces Aquí La letra cambia O sea en portugués Yo no sé portugués Pero digamos que la letra cambia Pero los acordes Siguen siendo los mismos Aquí Así que es donde dice En breve Jesús en el cielo aparecerá Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Más la iglesia Igual Mismas notas Que ya les había mostrado Y después Ya se regresa a español Y en español Ya repite dos veces esta parte En breve Jesús en el cielo aparecerá Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Y repite esta misma parte En breve Jesús en el cielo aparecerá Para después continuar con la parte Que Que va más a la iglesia Más la iglesia Y en un cerrar de ojos Y aquí si ustedes gustan Pueden terminar con esta parte De Yeshu Oma Yeshu Oma Y bueno básicamente Eso serían todos los acordes Que lleva la canción Espero que les guste Les sirva Puedan tocarla Donde ustedes desean Si es la primera vez Que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote Estás apoyando a este bonito proyecto Además te aseguro De que si revisas el canal Más de algún otro video Te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like Y tu comentario Ya que eso ayuda A que YouTube comparta Los videos con más personas Y así podemos ir creciendo Poco a poco En la descripción de este video Te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal Allá no subo nada Referente a tutoriales Pero puede ser que me quieras apoyar Y tu apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Últimamente A los que siempre dejan su like Y su comentario Y sobre todo a los que ven los videos Hasta el final Les mando un saludo Y un abrazo Bendiciones Hasta luego Chau